Presentamos el nuevo canal HD, La Bohemia TV, el canal de los carapanzas. La Bohemia, La Bohemia, te llevará entretenimiento al máximo, música sorprendente del recuerdo e historias que te transportarán en el tiempo. Imágenes espectaculares, la más alta calidad de contenidos, en alta definición, que elevarán al máximo las emociones de tu hogar. La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente, la mejor experiencia del recuerdo. La Bohemia TV, el canal de los carapanzas. La Bohemia, La Bohemia.